Continuamos ahora con la última parte que es cómo tomar una decisión con toda esta información que nos han brindado hoy. Tal vez hayamos entendido mucho o poco, pero bueno, ¿qué hacemos? Doctor Juan Fernando Velázquez, usted que es el médico paliativista del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Bueno, muchas gracias. Voy a ser breve, voy a tratar de generar una reflexión. Ya estuvieron inundados, rebosados de datos y de bases científicas para desmitificar una realidad como el cáncer. Y lo que vamos a hacer es algo que quise llamar un llamado a la responsabilidad. Estas dos imágenes pasan cuando nos dicen tiene cáncer. Hay un imaginario que ahorita vamos a hablar, pero estamos conectados con la historia. La primera imagen se le atribuye a Rafael de Sancio, uno de los grandes pintores del Renacimiento, que parece que pintó a una amiga muy íntima, muy entrañable y ahora un médico acucioso empezó a entender que esta mujer tenía un cáncer. Ya en el año 1500 se empezó a mirar el cáncer y se estaba mitificando y se estaba tratando de entender. Cuando el doctor Luján ahorita hablaba de mitificar, es tratar de meter en un mito no basado en la realidad total, pero sí en una realidad psíquica. Dicen los estudiosos de esta obra que Rafael por lo menos quería dejar testimonio que en su época habían cosas extrañas, como estas tumoraciones y estas malformaciones. Pero más atrás la palabra cáncer viene de una raíz muy antigua del mundo latino que tomó de los griegos, que es el cangrejo. Y parece en una de tantas explicaciones, y es que los cangrejos son los carroñeros por excelencia de las playas. Cuando llegan cadáveres de marineros o de algunos animales, ellos ruñen y laceran y hacen heridas parecidas a las que tenían los pacientes en épocas antiguas cuando no había tratamiento. Ese imaginario nos acompaña hoy en día. Muchos pacientes se imaginan que tienen un animal adentro comiéndoselos. Se imaginan que les cayó algo así como el comején. Y esa realidad hace parte de que haya un sufrimiento psíquico, un sufrimiento interior, porque sienten que tienen algo adentro. Cuando ya nos sentamos y miramos lo que les explicaron de qué es el cáncer, de unas células que tienen un orden anormal, que tienen un crecimiento anormal y que alteran el funcionamiento del equilibrio en el cuerpo, empezamos a desmitificar esto, pero no podemos ignorar esa realidad. Porque muchos vamos a tener familiares con cáncer y muchos podemos llegar a tener cáncer. Lo primero que pasa en el mundo de un paciente que le dicen que tiene esta palabra tan compleja, que hay veces he tenido pacientes que me dicen, dígame lo que sea, pero no me diga que tiene un cáncer. Entonces yo le digo, entonces le puedo decir que tiene una neoplasia maligna, de crecimiento rápido, con metástasis. Entonces, sí, y eso le genera tranquilidad, porque el imaginario es esto, todo se oscurece, hay tiniebla, el futuro se acaba en esta juventud eterna en la que vivimos en la posmodernidad, en el mundo en donde todos queremos vivir para siempre, durar toda la vida, cualquier acercamiento a la muerte es tenebroso y llegan realidades complejas como estas. Este es Francisco de Goya, gran pintor, no muy entendido en España, tuvo que emigrar a Francia. En su época oscura, pinta a Cronos comiéndose a sus propios hijos. Estamos hablando de un mito de tres mil años de los griegos, y es la realidad de que el hombre se devora a sí mismo. El hombre está muriendo todos los días. Cuando llega el diagnóstico de cáncer solamente es que nos quitan la ilusión de que somos eternos, por lo menos en lo orgánico. Nuestro cuerpo tiene caducidad, tiene fecha de vencimiento, lo desconocemos. ¿Cuándo será? No sé, pero todos estamos invitados a la decrepitud, a la enfermedad y al dolor, pero lo negamos. Al lado, esta otra pintura famosa, casi de las últimas de Goya, ya derrotado y triste, es el perro semi-hundido. Dicen que lo pintó en una época muy oscura de su vida, en que estaba triste, desesperado, y así muchas veces nos pasa cuando un paciente se enfrenta a la realidad del cáncer por todos esos imaginarios. No es una enfermedad, sino la sentencia de muerte. Algunos la nombran como la última enfermedad. Los doctores anteriormente les han hablado de una enfermedad, no necesariamente la condena a la muerte. Y este perro semi-hundido, en una interpretación psicoanalítica posterior, la leen de esta manera. Puede ser que miremos a este ser como un ser agónico que está siendo sepultado por una luz, o un ser que está saliendo de la luz. La diferencia, ¿quién la pondrá? Eso es lo que vamos a tratar de mirar en esta corta reflexión. Nos dan el diagnóstico de cáncer a nosotros, o a un familiar, o a un amigo, o a alguien muy cercano. ¿Qué hacer? La modernidad, el doctor Gould, todos los grandes doctores que hay en todos los buses, metros, salas de espera. Hay grandes doctores en este país, emulando al filósofo que le enseñó tanto al doctor Luján. En este país sabemos mucho de fútbol, de política y de medicina. Todos tenemos algo que decir de una enfermedad. Y hay veces entonces el paciente sufre un fraccionamiento, como lo pintó este loco llamado Salvador Dalí, que nos vuelven, es un escaparate de conceptos. Entonces el paciente, no doctor, es que yo tengo un cáncer, bueno, ¿y qué es para vos eso? Ah, no sé, vea el concepto, mire la historia, mire esto. Y empiezan los escaparates. Entonces llega el otro médico que tiene otra tradición, no cree en la ciencia convencional y le cuenta historias de antioxidantes. Pero ya llega otro que es chamán, que vivió en el Putumayo y le cuenta historias de Yagé. Y al final, no sé cuál sea la verdad íntima de ese ser, al final el paciente queda en esto. No sabe ni en qué creer, ni dónde está. Y la invitación que de pronto vamos a tener es otra pinturita interesante, el hombre superior o el superhombre de Dalí. Y es que al final, cuando tenemos el diagnóstico en la familia o en nosotros mismos de cáncer, tenemos que salir de ahí nosotros mismos. Y no vale que tengamos derechos, no vale que tengamos todos los recursos si nosotros no hacemos algo. ¿Y cómo hacerlo? Entonces ahí viene la decepción en esta charla, no les voy a decir cómo, todo lo contrario, les voy a decir qué. Esto. Hay que hacerse responsable de la enfermedad. Normalmente tratamos de buscar qué nos pasó, qué nos hizo, es que la EPS se me demoró, toda la rabia va ahí, toda la frustración ahí. Y como decía el doctor Luján ahora, no tanto es qué me pasó, sino para qué me pasó. La enfermedad hace parte de un camino y es ineludible al ser humano. Es desastrosa en algunos momentos, pero hay lugares y momentos en donde los pacientes, doy testimonio, han dicho y me han dicho, gracias a Dios me llegó esta enfermedad. Si no hubiera llegado esta enfermedad, yo no sería el que soy ahora. Y para mí la gran frase que trato de no decirla, pero la tengo que decir siempre que estoy en un auditorio, el paciente Gerardo hace unos 10 años, que me decía, estoy más aliviado que cuando estaba aliviado, reconociendo todo lo que le había aliviado en su vida, la enfermedad, porque despertó. Pero ¿qué pasa? Normalmente pasa esto, hay que informarse, con sentimiento informado, pero nos desinformamos, porque tenemos tantos datos que nos confundimos, nos volvemos compartimientos de datos. Y viene esto de Margarita Yeusenar, la gran escritora, que dice, en todos los casos se trata de informarse acerca del mundo tal cual es, y de instruirse también ante los vestigios de lo que ha sido. Traigo esta frase porque no se trata de saber qué es lo último que hay en cáncer, sino también de qué es lo primero que hay en cáncer en mí. ¿Cuál es mi cáncer? ¿Cuál es mi tratamiento? ¿Quién me está tratando y cómo quiero ser tratado? Primer momento de la responsabilidad. Y después, rápidamente, esta frase de Octavio Paz, en donde hay una cosa bien interesante, y hoy en día con la avalancha de conocimientos y de información a medias, y el doctor Google y otros medios que abundan, es que llega a haber tanta luz, sabemos tanto, y sobre todo a medias, en el mundo normal, que ya no creemos en el oncólogo, ya no creemos en nada, y sabemos tanto que al final estamos ciegos porque no estamos viendo nuestra realidad interior frente a la enfermedad. La invitación es que cuando hay alguien con cáncer, sea familiar o nosotros mismos, cómo nos miramos, realmente el diagnóstico lo tengo yo y lo asumo yo. Ellos me ayudan, familia, médico radioterapeuta, médico oncólogo, algunas veces los paliativistas, pero ¿quién carga la cruz? ¿Quién carga la realidad? El que la está viviendo. Y esa es la responsabilidad. Casi siempre la trasladamos a otros. Y entonces hay un método muy antiguo, que es la sabiduría y el conocimiento. Los griegos lo habían dicho. Traigo a Goya, porque este grabado nos habla de algo muy claro. En este mundo actual impera el conocimiento a ultranza, la razón pura. La razón pura es interesante, aquí no se ve muy bien, pero él dijo, el sueño de la razón produce monstruos. No todo es explicable, no todo es concebible y la emoción también está en esta enfermedad. No solo entender una célula replicándose, sino cómo me siento frente a esas células desobedientes, cómo me siento sobre ese tratamiento complejo y yo qué quiero y cómo le voy a preguntar al otro lo que quiero, lo que siento y lo que temo. Aunado a esto que quiso pintar y creo que pintó muy bien Frida, Frida Kahlo, la pintora mexicana, odiada por muchos, querida también por muchos, en donde miró el corazón. Hay veces uno puede ver un cáncer como este corazón, aurículas, ventrículos, arterias, pero esta mujer necesitaba ver un corazón más profundo. Entonces, la razón y el corazón. ¿Qué siento frente a asumir un tratamiento? ¿Qué quiero? ¿Lo hago por miedo? ¿Siento que me debería quedar quieto? ¿Pero soy suficientemente responsable o tomo esa decisión por seguir una inercia? Y entonces, la invitación, y bien difícil, es una mirada interior que les había dicho, a mi historia, ¿yo qué quiero? ¿Cómo asumo esto? Hay veces el cáncer tiene decisiones mutilantes, por ejemplo, el cáncer de próstata, algunas veces hay que hacer orquidectomía, que es cortar los testículos, y muchos pacientes llegan a decir, yo quiero morir entero, doctor. Y eso implica sentarse. ¿Qué es para vos eso? ¿Por qué? Y hay un imaginario ahí. En la mujer, la mastectomía, cortar el seno, implica unas realidades que toca ser responsable. En este cuadro lo vemos, las realidades no son iguales. Les hago una encuesta ahora y algunos ven más barcos que puentes, algunos ven ventanas, otros ven más nubes. Cuando un paciente se enfrenta o un familiar nuestro se enfrenta al cáncer, se está enfrentando a su propia realidad de la finitud, la inminencia de la muerte, no necesariamente la muerte, sino que le recuerda que no controlamos nada, que navegamos en un mar de incertidumbre, como digo yo, y estamos tratando de hacer llevadero la llegada al puerto, a un puerto que para algunos es el absoluto, por lo menos es la ausencia de sufrimiento para otros. Y ya para terminar, prometí ser breve y quise ser breve para tener espacio a las preguntas. Es esta pinturita que llaman, hay veces de hiperrealidad, pero para mí es algo muy interesante en la realidad. Cuando llega un paciente y tiene un tumor, puede estar debajo de las sombrillas. Protejámonos, cuidémonos, hagamos lo que hacen todos. Hay veces, si es suficientemente responsable, si es suficientemente responsable, puede hacer lo que hizo este hombre. Tiró la sombrilla, subió al árbol y miró su horizonte. No para criticar a los que usan sombrilla. Yo he tenido pacientes, he compartido pacientes con la doctora Sandra y con el doctor Mauricio Luján, en donde ellos han decidido qué hacer y nosotros hemos acompañado respetuosamente sus decisiones. No se trata de imponer tratamientos, sino de proponer posibilidades. Hay una cosa bien importante en el cáncer, es un proceso y en ese proceso nos podemos bajar del bus, como le digo yo a mis pacientes. No es un vuelo transoceánico. Por ejemplo, la quimioterapia. Empezaste, no fuiste capaz. Hablamos con el oncólogo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te sentís bien? Algunas veces es más el miedo y los mitos que la realidad. Algunas veces la radioterapia puede quitar dolores. Estar con cáncer no quiere decir estar condenado al dolor. Cuando a mí me preguntan, ¿usted qué hace? Y yo les digo, no, es que trabajo en cuidados paliativos. Creen que somos como los precursores de la funeraria. Y no necesariamente somos los precursores de la funeraria, sino que somos los que hacemos llevadero muchas veces el proceso de asimilar la enfermedad. Hay veces la muerte, pero de una u otra manera transitar un camino en donde yo trato de decirles con responsabilidad. Esa palabrita de responsabilidad, ya para terminar, estoy como los curas que alargan el sermón. Y uno ya va a acabar, ya va a acabar. Es la responsabilidad en su etimología es la habilidad de responder a la pregunta que me trata la vida o me trae la vida. La responsabilidad es cómo respondo yo a esta realidad tan compleja como es la muerte. Pero como es la enfermedad y como es el sufrimiento. Y oh sorpresa, ninguno de los que estamos aquí nos vamos a escapar de esa realidad. El cáncer no es más que un episodio más de la vida que nos lleva hay veces a pensar la muerte, a pensar el sufrimiento y al pensar el dolor. Muchas gracias. Agradezco a todos los conferencistas y agradezco a ustedes su asistencia. Quienes quieran quedarse en este auditorio para hacer las preguntas con los conferencistas, bienvenidos y muchas gracias a quienes nos vieron por Televide. San Vicente Fundación Hospital Universitario San Vicente Fundación San Vicente Fundación San Vicente Fundación San Vicente Fundación Gracias.